Un año más, Vitero quiere colaborar en la investigación contra el cáncer. Un año más, Bambayacinco, queremos reunirnos para caminar por una buena causa, una causa solidaria. Recuerda, puedes inscribirte hasta el día 18 en la oficina de turismo de 4 a 7 de la tarde o puedes hacerlo también vía online a través de nuestra página fitero.es. Nos vemos el día 27. Gracias. 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 Gracias.